Y atención con la información que nos trae hoy lunes 15 de mayo el doctor Elmer Huerta a quien le damos los buenos días y la bienvenida porque los adolescentes con sobrepeso tienen más probabilidades de ser hombres infértiles. Doctor, buen día. Buenos días, Joana. Omar, buenos días. Buenos días también a todas las regiones de nuestro país y a todos nuestros oyentes. A ver, Joana, sí, lo has dicho muy bien en la presentación. Este es un artículo que sale publicado en la revista europea de endocrinología de esta semana. El hecho es el siguiente. Lo que ha encontrado este estudio, son autores italianos, es que niños y adolescentes que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, tienden a tener un testículo más pequeño que los niños y adolescentes que tienen un peso normal. Esto, de acuerdo a los autores, tener un testículo más pequeño los pone en riesgo de tener infertilidad en la vida adulta. Aquí hay dos asuntos que hay que relacionar. Por un lado, es que la prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado en todo el mundo en los últimos 30 años. Ha pasado de 32 a 42 millones y sigue subiendo. Niños y adolescentes que se están volviendo gordos en todo el mundo, incluido el Perú. Y se estima que alrededor del 60% de los niños que están viviendo hoy van a ser obesos cuando tengan 35 años. Ese es un asunto. Por otro lado, lo que se ha visto es algo que también hemos comentado aquí en Espacio Vital en alguna oportunidad. es de que hay una disminución en el recuento de espermatozoides a nivel mundial, en diversos grupos. Progresivamente, en los últimos 50 años, 40 años, ha ido disminuyendo el número de espermatozoides en el semen de los varones. Entonces, los autores dicen, ¿habrá alguna relación entre estos dos eventos? ¿Habrá alguna relación entre que la gente, los muchachos, están engordando y esta disminución en los contajes de espermatozoides? Y para responder a esta pregunta, lo que hicieron fue recopilar datos en 268 niños en Italia y les midieron el volumen o tamaño testicular a todos. Y obviamente, les tomaron su índice de masa corporal para saber si es que tenían obesidad o no. Además, tomaron un examen de sangre que mide la insulina, la concentración de la insulina, lo cual le indica una predisposición a la diabetes y se presenta más en los chiquitos o en la gente que tiene diabetes o riesgo de diabetes. ¿Qué encontraron? Aquellos adolescentes y niños que tuvieron un peso normal, tuvieron un testículo una vez y medio más pequeño que el de niños, perdón, más grande que el de niños con sobrepeso y obesidad. O sea, los niños con sobrepeso y obesidad tuvieron un testículo una vez y media más pequeña. Y cuando fueron a ver los niveles de insulina, igual, pero esta vez fue dos veces más pequeño comparado con los niños normales. Ellos dicen entonces que hay una relación bastante clara en su estudio entre ambas, la obesidad y la disminución del tamaño de los testículos, algo que ya se ha probado en muchos estudios previos, que el que tiene testículos pequeños pueda que tenga también mayor predisposición a presentar contajes bajos de espermatozoides, lo cual lo llevaría a la infertilidad. Concluyen los autores, Johanna Omar, de que la prevalencia de obesidad y de sobrepeso en niños y adolescentes en este momento podría ser un factor que explique lo que se está viendo a los bajos contajes de espermatozoides y que en el futuro estos chicos, adolescentes y niños que son gorditos ahora, podrían ser infértiles en el futuro. Perfecto, doctor. Muy importante lo que dice y por eso es clave una buena nutrición en casa. A veces, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, usted mismo lo ha recomendado, por facilismo, ¿no? Le damos a los chicos el quequito, que es alto en azúcar, los embutidos, alto en grasas saturadas. Los jugos, las gaseosas. Los jugos, las gaseosas. No estamos cuidando esos aspectos que tienen consecuencias a futuro. No alentamos la actividad física, lo mantenemos allí sentadito. Sentadito, que esté tranquilo con su computadora, con su tableta. Yo creo que has dicho muy bien. Este es un mensaje, también lo dicen los autores, para las autoridades de salud, de los sistemas de salud, para los padres de familia, para los políticos. Este es un mensaje para la sociedad en general de que esta obesidad y este aumento de peso en niños y adolescentes no está llevando a un buen futuro a toda la humanidad, en realidad. Muchas gracias, doctor Elmer Huerta, por esa información. A las 7 con 27, recuerden que lo pueden escuchar al doctor aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú, a partir de las 5 de la tarde. Y antes, antes de ir a la pausa, les recordamos que vamos a tener más adelante, esto va a ser a partir de las 9 en punto, tema de fondo. Te escuchamos, Perú, unidos contra el dengue. Babila Huertas y precisamente el doctor Elmer Huerta, para abordar una problemática que matina al país en situación de emergencia, justamente lo que es el aumento de casos de dengue. Y a las 11 de la mañana, también, en Encendidos, mucha información utilitaria con relación a los contagios. 7 con 28. Espacio Vital.